Es como una explosión de sonidos, increíble. Herzlich willkommen, muy bienvenidos a este canal donde voy a reaccionar a música en español. Y un saludo muy especial a los miembros, a los suscriptores de este canal. Espero que estén muy, muy bien y si estás nuevo te invito a revisar el canal y suscribirte, obviamente. Y por favor, nunca olviden dejar un comentario y un like también y así me apoyarían muchísimo. Y eso le agradezco mucho también. En este video voy a escuchar, porque estoy siguiendo a las recomendaciones de ustedes, una banda cual se llama El Tri. Primero pensé que no debe ser como El Tri, de donde viene El Tri, pero así se llama la banda. Y antes se llamaba Three Souls in My Mind, también interesante, pero ahora se llama El Tri. Y es una banda de rock en español, el grupo más emblemático de rock mexicano. Así que es súper importante que también lo escuche, porque parece que juega un rol muy importante en la música en español y en rock en español también. Y fui fundada en el año 1984 y sigue activa hasta hoy también. Y los géneros de música que tocan ya me parece fantástico. Rock and roll, rock blues, que también me gustó mucho, rock urbano, rock mexicano, rock latino y rock en español. Eso me sale como datos. Entonces ya promete bastante lo que vamos a escuchar ahora. Y la canción cual fue recomendada es la triste canción de amor. Y también parece que es muy importante que escucho la versión con los sinfónicos. Así que eso es justamente lo que vamos a escuchar ahora. Y digo, bueno, entonces no perdemos más tiempo, ¿cierto? Y escucha la triste canción de amor de El Tri. Están siendo felices, niños. Pues ahorita con esta rola vamos a ser más felices todos. Entiendo que la rola se dice a la canción en México, ¿cierto? Así que es como una rola triste de amor. Tal vez podría decir así. 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 ¡Gracias! Me encanta estar aquí, maravilloso ¡Gracias! No es increíble que provoca la música clásica, ¿cierto? Como un solo violín está tocando, pero eso te llena el alma, ¿no? Es algo tan increíble esa sensación. ¡Gracias! ¡Gracias! Increíble ese cambio, ¿no? Como empieza a cambiar completamente el panorama. ¡Muy bueno! ¡Gracias! 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 Oye, esa parte ya me encanta. Ella existió solo en un sueño. Él es un poema que el poeta nunca escribió. Esa ya me encanta la letra. Con esas dos frases. Significa que los dos están solo en la mente y... Como más... Como un concepto, ¿cierto? Como más que en carne y hueso. Es como conceptos, ideas. Y bueno, él justamente como un poema que nunca fue escrita. Así que como una obra de arte en... Pero solo en potencia. Porque nunca fue escrita. ¡Guau! Maravilloso. Me encanta. Y en la eternidad los dos... Unieron sus calmas para darle vida... A esta triste... Canción de amor... A esta triste... Canción de amor... Él es como el mar. Ella es como la luna. Y en las noches de luna llena... Hacen el amor. ¡Oh, sí, qué maravilloso! ¡Oh! Como... La luna y el mar, ¿cierto? Es una combinación... Como... Es potente, ¿cierto? Como hace muy poco tenía como la experiencia de... De... De la marea... Como más... 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 ¿Cómo se dice? Como... Más fuerte... En el mundo. Yo fui a ese lugar... Y... Como justamente ese baile que hace la luna y el mar, ¿cierto? Como varias veces al día... O sea, dos veces al día... Es... Es muy potente. Ese... Como está describiendo... Como es como un... Un amor también... Una relación como simbiótica... Pero... Como pensando también... Ese baile... Nunca... Nunca están juntos... Es... Es como el... Algo trágico también... Es... Me encantaba... Y en la inmensidad los dos... Ponieron sus almas para darle vida... A esta triste canción de amor... A esta triste canción... A esta triste canción... Y... A esta triste canción... Como que está pasando en el escenario... Cierto... Hay los sinfónicos... Hay esa banda rockera... Ahora empieza la guitarra... Así como... Sonando... Es como una explosión de... De sonidos... Increíble... Hay los a... Hay los a... Hay los a... Descubes... De suave... De suave... De suave... ¡Gracias! 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 Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta tristeza. Eso también está muy buena esa parte, con el Dios y la Virgen y los dioses le enseñan a pecar. A mí me recuerda como lo primero que me entra en la mente es justamente los mitos griegos, ¿cierto? Como también se trata mucho de pecaros, de los dioses que están sucediendo a mujeres, a vírgenes. Bueno, nunca salen buenas. Siempre hay historias muy trágicas, ¿cierto? Hasta que tienen que transformarse en árboles, en osos, en estrellas a veces. A eso me refiero como a las metamorfosis de Ovid, justamente. Pero es muy bueno, maravilloso. ¡Suscríbete al canal! La, 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 la ¿Cómo dice, niños? La, 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 la ¡Destuyen los cerubines del auditorio! ¡Con huevos! ¡Con huevos! ¡Con huevos! ¡Con huevos! Es una explosión de sonidos La voz del cantante también es muy especial, muy rockero Y entiendo por qué me exigieron o me pidieron a escuchar esa versión justamente con los sinfónicos Porque eso también va muy bien a la letra, como esos opuestos Pero aquí es como una armonía completa, se van muy lindos juntos, como los diferentes tipos de música Bueno, en la letra también hay muchos opuestos Y yo encuentro que es también puro romanticismo, es como trágico Hay amores que no pueden estar juntos, lo intentan y están juntos, pero de verdad no Y es muy trágico, no pueden cumplir como sus sueños Y en la música aquí también van juntos como muchos diferentes estilos de música Con el clásico, con el rock y muchos instrumentos también ahí en el escenario Es de verdad como una explosión Me recuerda un poquito, no en esta complejidad en todo caso, pero a una banda alemán del oriente que se llama City Con la canción Ampensta, también me parecen algunos elementos que me parecieron familiar con eso Pero como digo, jamás en esa complejidad Muy, muy bueno, sí, como la letra y también la música es increíble En serio Bueno, no sé qué más te decía en todo caso Pero también sería interesante que más canciones han tocado el trip Y bueno, el cantante dijo que vamos a hacernos felices con esa canción Y bueno, me vieron sonreír todo el rato y el público también pasó súper bien Así que de verdad, esa triste canción de amor hace muy feliz Está cumplido Check Ya, maravilloso Muchas, muchas gracias por esa recomendación Espero que también le haya gustado a ustedes Y si sea así, por favor, regala un like Escribe en los comentarios también qué opinan de esta canción También de esa versión, tal vez Y ya, bueno Siguen recomendando, por favor Y cuídense mucho Y nos vemos en la próxima Chao